Mi mente dispersa, con ansias te buscaba Tú mientras estabas cerca Estabas conmigo, mi cuenta yo me daba De ti me sentía lejos Llamaste, clamaste, rompiste mi silencio Brillaste, disipaste mi ceguera con tu luz Tú y yo es mi corazón, late fuerte al contemplarte Tú y yo, todo lo que soy, mi vida quiero dedicarte Tú y yo es este corazón, que solo busca agradarte Todo tuyo lo que soy, anhelo más y más amarte Cual ave me elevas, renuevas tú mis fuerzas Mi vida, tú la alimentas Me tomas, me abrazas, de tu amor me llenas Deseo, tu paz eterna Llamaste, clamaste, rompiste mi silencio Brillaste, disipaste mi ceguera con tu luz Tú y yo es mi corazón, late fuerte al contemplarte Tú y yo, todo lo que soy, mi vida quiero dedicarte Tu y yo es este corazón, que solo busca agradarte Todo tuyo lo que soy, anhelo más y más amarte Me hiciste solo para ti Inquieto estaré si no descanso en ti Me hiciste solo para ti Inquieto estaré si no descanso en ti Inquieto estaré si no descanso en ti Tú y yo es este corazón, late fuerte al contemplarte Tú y yo somos lo que soy, mi vida quiero dedicarte Tú y yo es mi corazón, que solo busca agradarte Todo todo yo lo que soy Anhelo más y más amarte Anhelo más y más amarte Anhelo más y más amarte